La presidenta de la Academia de Hollywood, Janet Yan, admitió este lunes que la organización gestionó mal el caso de la bofetada que Will Smith dio a Chris Rock durante la ceremonia de los premios Oscar de 2022. Lo que vivimos el año pasado fue inaceptable y nuestra respuesta no estuvo a la altura. Supuso un punto de inflexión para actuar con mayor transparencia y responsabilidad, dijo Yan en el almuerzo de los nominados al Oscar 2023. La gala número 94 de los premios quedó marcada por la bofetada que Will Smith le propinó al comediante Chris Rock en el escenario del teatro Dolby, después de que éste hiciera una broma acerca de la cabeza rapada de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. La audiencia presenció el acto estupefacta y minutos más tarde Smith subió de nuevo al escenario para recibir el premio a Mejor Actor por su trabajo en el filme King Richard. La Academia de Hollywood no tomó acciones hasta días después, cuando vetó a Will Smith de participar en la ceremonia de los Oscar durante los próximos diez años. La presidenta admitió este lunes que la respuesta de la organización fue inadecuada y que en momentos de crisis era necesario actuar con rapidez, compasión y decisión a favor del sector cinematográfico. Esto es una familia y prima en los valores de fe, unidad y solidaridad entre la industria y los espectadores, añadió la presidenta, quien aseguró que la academia ha aprendido de sus errores. Durante el almuerzo se encontraban figuras como Steven Spielberg, nominado este año por su película The Fabelmans, y Tom Cruise, quien compite como productor por su trabajo en Top Gun, Maverick. También el mexicano Guillermo del Toro, que este año asistirá a la gala por su película de animación Pinocchio, y Michele Yeo, actriz nominada al Oscar por su actuación en Everything Every Vere a la atmósfera técnica 11, entre otras personalidades. La edición número 95 de los premios Oscar se llevará a cabo el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos.